Representante, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene agosto 16 el vencimiento de 750 millones de dólares en líneas de crédito nada más. No estamos hablando de pagos abonistas, líneas de crédito. Que mis fuentes me han dicho que no se las van a renovar. Estas fuentes me lo dijeron eso antes de esta ley. De esos 750 millones de dólares en líneas de crédito, el 70% más o menos son en banca local. Eso no va a ser un cantazo para la banca local. Ya las casas acreditadoras le han dado un visto negativo a la banca local por su exposición al gobierno y ahora con Energía Eléctrica también. Pero eso no lo hicieron hoy. Eso lo hicieron hace par de semanas atrás. Eso es correcto. Cuando el gobierno al cual yo pertenezco decidió, decidió coger dinero de los ahorros de la autoridad, la cual no tiene dinero para cumplir sus operaciones. De los fondos de capital, de mejora de capital de una emisión de bonos. Cogió unos 30 y pico de millones a 20 y pico de millones de lo poco líquido que había. El poquito líquido que había. Y 70 millones de lo que le llaman en arroz bichuelo un préstamo de construcción. De mejora de capital que tomaron el año anterior. Así que cuando tú coges dinero de tu préstamo de construcción para pagar el pago de tu deuda, tú tienes problemas grandes. Ycciones son las que tomaron el pago de tu deuda, tú eres más exterior. Freg SYSTEM03 kelléTE y no hay que decirte el avivador. Así que entonces lo también pointers a todos. Freg chama de capital que tomaron el pago del pago delpo. Camesosl pesticide brethren, son los índices que podrán en physically ir en система de la parte los altos representan el pago del pago del pago.